Bueno loco, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es reinstalar la caja en el E46 y esperemos que podamos subirlo al banco y terminar de banquearlo finalmente porque la otra vez, si recuerdan, le pusimos la combo programable, terminamos de hacer todo eso lo subimos al banco y la tercera tirada, la caja dijo basta y bueno, se rompió la selectora interna de la caja entonces no entraba ni primera, segunda, ni tercera, ni cuarta así que nada, mandé a reparar esa caja pero están tardando bastante y estoy muy manija y tenemos un evento de berta este fin de semana así que nada, compré otra caja más de BM conseguí muy buen precio en una caja y nada, no pude decirle que no así que ahora tengo tres cajas de BM por si me vuelve a pasar que yo pensé que eran muy duras estas cajas pero bueno, ya van dos que rompo así que está rara la cosa, che, no sé pero bueno, es otra caja exactamente igual que la que ya teníamos de un E36 318 Compact esta vez creo que la misma, acá el código cambió, es 221 esta en lugar de 220 pero bueno, también aprovechando que mandé a hacer el embrague del Subaru que todavía no lo instalé, aproveché para mandar a hacer el embrague del E46 así que en lugar de volver a reinstalar el embrague usado y todo lo que tenía me dieron una placa completamente nueva que yo la última vez la había cortado esto y me cagaron a pedos en la casa de embrague porque me dijeron que eso tiene que estar siempre me cambiaron la cinta, la pista digamos del disco de embrague así que tendríamos un embrague reparado a nuevo y también me pegaron una lijadita porque no se puede rectificar esto ya que es mi masa entonces esto tiene movimiento por lo que no se puede poner en un torno ni nada fíjate que esto tiene movimiento así que no podría agarrarlo o nada entonces nada, le pegaron una lijadita, lo dejaron mejor que antes pero lo importante es que esto está nuevo y eso está nuevo así que estamos todos listos para volver a tener el E46 en las mejores condiciones ahora la verdad que hoy nos vinimos re manijas con la caja esta nueva para instalarla hasta que llegando al taller me acordé de algo que me di cuenta cuando la compré y es que a la caja esta le falta la abrida de acá atrás entonces no lo voy a poder armar el día de hoy o sea yo cuando lo vi dije, ah bueno no pasa nada la otra caja que tengo si lo tiene, le saco uno, le pongo al otro y listo el tema es que la caja anterior está en el cajero reparándose y nada, tengo que ir a buscarla y me queda bastante lejos del taller así que lo vamos a dejar para el día de mañana que vamos a terminar de hacer todo esto, lo voy a cambiar el aceite de la caja todo y vamos a banquearlo finalmente pero por ahora arranquemos instalando el volante, el embrague y la caja bueno acá tenemos la junta de la caja y es parecido pero no es igual el burro está en otra posición, después todos los otros agujeros que son estos de acá, este acá abajo y este acá abajo coinciden así que lo que vamos a hacer es no usar esta chapa, es un cubre polvo más que nada vamos a ver si se puede poner el burro en la posición que tiene esta caja ¿se acuerdan que antes les dije que esta era una 221 y yo hasta ahora estaba usando la 220? bueno, eso es lo que cambia aparentemente en la caja, la posición del burro así que era para tener en cuenta, después el resto parece todo igual vamos a ir viendo un problema atrás de otro bueno, esperemos que cambie esa dinámica entro, entro entro, entro los dueños de BMW como i46 saben que pueden usar una caja de una 318 compact es una de las peores cajas es una de las peores cajas si bien esta es una de las peores cajas técnicamente, mejor la de los 6 cilindros esta es la más barata que hay si la vas a explotar, es el barato loco, día número 5 abajo de este auto ya prácticamente vivimos acá mentira igual un poquito así ya vivimos abajo de este auto bueno, mientras Martín trabaja yo paso a comentarles que en este momento estamos retirando la caja que compramos del 318 porque la verida del burro no coincidía entonces como no se podía bajar el burro quedaba todo muy apretado con el sensor de rotación y demás así que fuimos en búsqueda de una caja de un E36 Getrad 220 porque en este caso la del compact es una 221 y esta es una 220 así que esta es la que va la diferencia está en la posición del burro ahora, podríamos con la caja que está en el cajero o sea la original que tampoco es la original la primera que se compró del E36 cambiar la carcasa de la caja y utilizar la parte de atrás probablemente sí pero nunca está de más tener una caja de repuesto así que la caja original la sigue teniendo el cajero y mientras fuimos a comprar esta que nos la consiguió el pelado así que un shoutout para el pelado que es el Speed Club shoutout para el pelado que no patrocina la verdad que para esta instancia ya sé perfectamente como como se arman las cajas bajar y volver a poner una caja acá se nota perfectamente la diferencia creo que queda un espacio y acá recién iría el cubre polvo del burro y acá va acá ¿estoy diciéndolo correctamente? ¿vos qué decís? ¿cidiste el cubre polvo del burro? y si, acá no, ese no es un cubre polvo ¿no va a ir apoyadito? inventé Román inventé Román a ver, mostrame lo que inventaste vos hablando de inventé Román la traba para el coso si, esa traba, no traba pero ni... espero que no me traiga problemas y ahora me salen más y ahora por tercera vez, cuarta? no sé, ya por ahí es que ya me perdí con el de 30 también no, dejate de joder también les quiero contar que yo en este momento estoy haciendo este video porque Martín está de mal humor porque ayer vamos a buscar la caja de Luján hoy vamos a buscar otra caja de Lugano así que hicimos como 300 kilómetros Martín odia manejar en tráfico y así que está de mal humor pero yo no los voy a dejar sin video a ver si entran los cambios primera tercera el tema es que la selectora esta no tiene buque entonces está re fallida a ver bueno, listo, entran ya está, entran bueno, mientras entran en primera, segunda y tercera estamos igual o no? ¿para qué crees cuarta y quinta? ¿para banquear o banqueas en tercero? perfecto me sacaron el sensor de reversa, boluda ah, que hijo de puta que son que bueno que tenés una caja extra que no fue al pedo comprar conchela, lora también para que conste en actas que ya le pusiste aceite a la caja muy bueno che, porre por ahí un poco el camino ¿cómo es lo que decís vos cuando te digo que sos un acumulador? el que guarda siempre tiene sí eso me decía mi coja bueno, ¿cómo viene eso? recién me habló el pelado y le dije ya pusimos la caja y me dice qué velocidad a las diez y media te dice que había una pero bueno papá es la una de la mayoría y ya decime que estás re manija está instalada encima re caliente que es la segunda caja que voy a buscar y quiero que ande el auto y encima no lo puedo banquear porque me olvidé la notebook y si vamos a casa en el auto no, es un montón dale bueno, vamos a probar los camiones y vamos a probar a ver si gira las ruedas chau p p la p p p p p p ¡Guarda! ¡Lista! ¡El velocímetro funciona! Usa el freno, ¿estabas frenando ahí? Ah, no frena ni bosta. No, es que se despurgó todo, si le saqué las líneas. Ah, no frena nada. No frena nada. Che, anda el velocímetro. No, anda el velocímetro en esto. Y también el tacómetro. Es verdad que no tiene swap, no tiene nada. O sea, no le cambié nada del original. ¿Debería? ¿El tacómetro? Ah, el tacómetro no anda porque le saqué la señal de RPM. Pero después se lo voy a dar con la compra. Bueno, Gordi, bien. Después de 28.000 cajas, lo hemos logrado. Qué difícil, ¿eh? Ahora estás de buen humor. Ahora está un poquito mejor humor. Si alguien tiene una caja ZF de quinta o de sexta que le vaya a este motor, me chifla. Así la próxima caja que le cambio, porque todos saben que hay una próxima, le pongo la que va y no la tengo que cambiar nunca más. Sobre todo cuando le ponga... ¡Eh! ¡Eh! ¡La tiró! ¡La tiró! ¡Me picó! Frenaron, sí. Se reclavaron. ¿Eso fue con el freno de mano o el freno de pie? Es verdad, igual. ¡Ah, mira! Como que lo empurrgaba justo antes de iniciar el drift. Me pareció muy, muy... Bueno, loco, disculpen la toma tan de abajo, es que no tengo donde poner la cámara en otro lado. Salimos, salimos del taller con el 46, loco, con la caja nueva. Nueva. Y funciona todo, al parecer. Así que ahí me está acompañando Mary en otro auto para hacer unas tomitas exteriores. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¡Más o menos! ¡Tremendo! ¡Es muy fachero, boludo! ¿Te ponías medio coté? ¡¿Medio?! ¡Vámonos! ¡Dale, vamos! ¡Vámonos! 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 Bueno, loco, como vieron al final, cambiarle la caja fue todo un éxito. La tercera es la vencida, dicen. Así que ahí le pegaron. Después de muchos kilómetros recorridos, realmente hicimos como 300 kilómetros, más o menos, para conseguir las dos cajas. La otra que le puse y no anduvo. Y esta que tiene puesta ahora, mucha guita gastada. Pero bueno, la verdad que hacer ese trompito hizo que valga todo la pena. Y bueno, ir este fin de semana a lo de Berta también va a hacer que valga la pena. Y también tengo que terminar de banquearlo. Tengo que hacer un montón de cosas. Me quedan muy pocos días. Pero bueno, como vieron, subimos el E46 nuevamente al banco de pruebas. Me encantaría banquearlo ahora. De hecho, tengo un par de horas de día más para laburar. Pero me olvidé la computadora en casa. Así que nada, lo vamos a estar dejando para el video siguiente, para el día de mañana. Así que bueno, espero que hayan disfrutado. Un poco de conocimiento de cajas de E46, E36, todo eso. Que yo no sabía. Así que me parece que está bastante bueno. Espero en el próximo video que vamos a terminar de banquear este auto. Y sacarle toda la potencia que podamos. Vamos a activar los vanos. Vamos a hacer todo lo que quise hacer la otra vez. Que no pude porque... Bueno, se me salió la selectora y la caja. O algo que todavía no sé. Porque esa caja me la están reparando. Y bueno, va a tardar bastante, al parecer. Así que bueno, loco. No se lo pierdan. Vayan a suscribirte. Activen la campanita para no perderse ese video. Que calculo que va a estar saliendo en uno o dos días. Muchas gracias por ver el video, loco. Y nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.